En efecto Carolina, don Eduardo, muy buenos días. Como usted bien lo manifestaba, solo habrá apoyo para dos centros de triaje acá en el departamento de Olancho. Hablemos de Calona, allá en Juticalpa, y el Instituto Técnico 18 de Noviembre, acá en Catacamas. Esa novedad más otra, ya que en los otros municipios, porque son 23, serían en los otros 21 municipios, se atenderán los casos de COVID-19 en los centros de salud, como cualquier otra enfermedad, si fuera una tos, o si fuera cualquier tipo de gripe. Don Oscar Palacios, que es director ejecutivo de ASAMU, ¿cómo está la situación? Primeramente, en cuanto al apoyo de estos solamente dos triajes acá en el departamento de Olancho. Sí, tenemos, recuerde que son dos triajes y sala de estabilización en los dos lugares. El apoyo va a ser completo, el ASESAL, o sea, la Secretaría de Salud, nosotros coordinamos con ellos y se coordinó que se iban a apoyar en toda su plenitud las dos salas de estabilización, con 10 y 15 camas cada uno. ¿Para descongestionar a los hospitales Catacamas y Juticalpa? Para descongestionar a los hospitales, ese era el objetivo más directo que tenemos. Ahora bien, ¿los demás municipios cómo quedan? Mire, hay una propuesta de apoyar algunos municipios, pero es más que todo apoyar a los centros de salud porque se está pensando, según ha entendido la Secretaría de Salud, en atender los centros de salud como una enfermedad más, para evitar los triajes y que vayan ya los enfermos de COVID a la detección que le haga el centro de salud directamente. ¿Esto por falta de fondos, don Oscar, o la situación es que ya nos tenemos que acostumbrar de que el COVID-19 tiene que estar entre nosotros? Sí, yo creo que debo acostumbrarnos ya porque en algunas alcaldías sí están apoyando, pero son bien pocas en el departamento que están apoyando los centros de triaje, pero el otro porcentaje sí, solo van a ser los centros de salud. Yo creo que es para acostumbrar porque no es posible estar permanentemente apoyando unos triajes que no son muy visitados, por cierto. Bueno, esta es la situación que se vive acá en el departamento de El Ancho, don Oscar Palacio, director ejecutivo de SAMUD. Retorno a los principales estudios en Tegucigalpa, Carolina, don Eduardo y Iván Moncáez del departamento de El Ancho. Bien, son las seis de la mañana con veinticinco minutos de inmediato. Móvil de emergencia.